Precisamente somos la primera universidad que entraría en impago en el mes de junio y ya otras tres universidades entrarían en julio, y así sucesivamente. Entonces está garantizado el pago para el mes de junio. El mes de junio. Ya el primero de julio ya entraríamos nosotros en una situación muy crítica. El último día de junio. Ya el primero de julio ya nosotros no tendríamos viabilidad financiera para seguir pagando los apresentes. Por lo que es complejo el que el gobierno federal pueda darles este recurso. Entonces, ¿qué otras medidas extraordinarias habrán de tomar? No, no, no. Desde lo que no somos 10 universidades. Serían 10 estados que estaríamos en la misma situación, donde los problemas financieros serían los mismos.